Marampata y obligar a los ciudadanos de la zona a cambiar sus DNIs por el distrito de Santa Teresa. De que el pasado 6 de septiembre, propiamente vamos a decirlo, la Municipalidad Distrital de Santa Teresa encabezada por su alcalde han ingresado al centro poblado de Marampata, que se encuentra prácticamente a media hora del complejo arqueológico de Choquequiraba. ¿Para qué? Para presionar, para hostigar, para amedrentar a los pobladores de este lugar para que cambien los DNIs hacia Santa Teresa. Y eso no lo vamos a permitir. Este es el video editado por los trabajadores de la provincia de Anta, en donde basan su denuncia de una posible invasión y amedrentamiento a los ciudadanos de Marampata. Y otros que van delante. Luego hay un audio de una conversación entre una pobladora de Marampata y al parecer el alcalde de Santa Teresa, Wilber Santa Cruz. Por donde, donde, ¿no? Mollepata se expresa. Y usted lo dice, ¿no? Acá creo que usted definitivamente asciende allá. Lo voy a sentir. Yo voy a dar plazo acá, máximo un mes, para que quede. En lo caso contrario, yo voy a hacer el proceso judicial de acá, de esta zona, personas que no son Santa Teresina. ¿Cambien de domicilio, señor? Así es. ¿Cambien de domicilio? Así es. ¿Cambien de domicilio? ¿O sea, prácticamente nos está obligando? Sí. Así es. Si no es el teleno, este teleno, está dentro de nuestra propiedad, titulado su agente. No. Falso. No, señor. ¿Me lo ha mostrado usted? No nos sorprenda, por favor. Ustedes han venido de Urabamba. Yo sé, yo sé vuestra historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que acá no van a venir las cosas claras. Si no hacen un mes, ya conocían. También se puede observar en el video que presuntamente el alcalde de Santa Teresa, a uno de los de Manaparra, 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 a uno de los de Manaparra. Bueno, hace una relación social, política, realmente económica, de estos hechos, realmente, si no le...